Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo y hoy les traigo unas deliciosas ensaladas muy recomendadas. Para hacer una dieta o para bajar de peso no necesitas matarte de hambre. Andar de mal humor no es necesario. ¿Sabes por qué? Porque si comes sanamente, comes bien, porciones pequeñas, pero eso sí, muy nutritivo todo, con muchas vitaminas, entonces eso te va a ayudar a bajar de peso, a estar sano, tener una buena actitud durante el día. Y pues la verdad no son muchos ingredientes y pues estos normalmente los encuentras toda la temporada del año. Hoy te quiero preparar dos ensaladas. Si ya estás aburrido o aburrida de la lechuga, que porque siempre nos dicen que la lechuga es buenísima y es la que nos ayuda a bajar. Bueno, pues vamos a cambiarle un poquitito y pues yo aquí te voy a mostrar dos ensaladas que vamos a preparar. Como ves, aquí tengo los ingredientes que voy a utilizar el día de hoy. De este lado tengo aceite, aceite de oliva, vinagre blanco. Yo los acompaño con estos riquísimos panes. Estos los encuentras en cualquier supermercado. ¡Ay, los amo! Me encantan. Son de ajo. Tienen también un poco de especies como ajonjolí y pues otras hierbas que realmente no sé cuáles son, pero está delicioso. El sabor a ajo acompaña muy bien a nuestras ensaladas. Bueno, pues de este otro lado tengo jitomate grande, aceitunas verde y negra. También tengo queso panela. De este lado tengo un poco de betabel rallado, igual zanahoria rallada. Estos los puedes encontrar ya así ralladitos en cualquier supermercado. Ya bien empacados, empacaditos. Pero si no, pues tú la puedes rallar en casa. Ya sabes, nosotros podemos hacer todo lo que nos gusta y prepararlos a nuestro modo y con nuestras manitas que saben mucho más rico. De este lado también tengo cacahuate. Este cacahuate ya viene con sal. De este lado tengo ajo deshidratado para nuestras vinagretas. Voy a preparar una buena vinagreta para acompañar nuestras ensaladitas. También tengo un poco de cebolla morada, pepitas. Otros la conocen como semilla de calabaza. Aquí tengo dos pimientos, perejil. Por si lo ocupo, no sé qué. Todo lo vamos a necesitar, todo lo vamos a ocupar. Aquí tengo espinacas y betabel. Acá de este lado tengo un poco de frambuesa, cherries. ¿Cómo los llamaremos? Ah, pues frambuesa. Y pues ya por último, pues unos deliciosos jitomatitos o tomatitos cherry. Eso es todo amigos. Como ven, bueno aquí tengo también limón, pero este es para nuestra vinagreta. Como ven, es súper fácil, rápido. Vas al supermercado, te compras esto, lo tienes para toda la semana. Porque es muy rendidor. Así que no hay pretextos para comer sano, para alimentarte bien y para tener una vida sana. Bueno pues, comencemos. Bueno, comencemos con nuestra primer ensalada de hoy. Vamos a cortar unos jitomates en forma redonda. Que sean un poco delgados. Igual vamos a ver que nuestra ensalada vaya quedando muy deliciosa, apetitosa. Este cuchillo no tiene mucho jito. Vamos a ir agregándolo así, acomodándolo igual a la forma de cómo nos va ajustando y le vayamos dando una vista hermosa a nuestra ensalada. Ay, este jitomate está vivo. Estas rebanadas que me están saliendo un poquito más pequeñas, las voy a dejar en el centro. Vamos a tratar de no dejar desperdiciar nada del jitomate. Igual esta porción nos puede alcanzar para dos personas. Ahora vamos a agregarle un poco de pimiento. Yo en este caso estoy utilizando pimiento morrón, pero de color amarillo. Bueno amigos, los invito a comer sanamente, a disfrutar de su vida, pero sin abusar de la comida. Así que ahora, bueno, vamos a continuar. Y también te voy a invitar que si aún no eres parte de mi canal y pues pasaste aquí por casualidad, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y pues también, si me quieres seguir en mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba cocinacombero. Ahora sí, vamos a agregarle un poquito de pimiento. Vamos a hacer nuestra ensalada que tenga una carita hermosa, que se vea apetitosa, que nos encante. Vamos a agregarle un poquito. Y pues esto lo voy a reservar. Como te digo, esto es muy rendido. Yo estoy haciendo porciones para una sola persona. Entonces, pues es fácil y rápido. Ahora vamos a agregarle un poquito de queso panela. Amigos, también los invito a que enseñen a sus hijos a comer sanamente. Recuerden que ahora, pues ya los niños comen mucha hamburguesa, mucha cochinada y pues a veces ya están demasiado obesos. Y eso no es sano para su salud, para su vida, para continuar su vida. Están comenzando y necesitamos apoyarlos a que tengan un peso adecuado a su edad y a su tamaño. Yo estoy aquí tratando de cortar el queso panela en medias lunas. Igual lo puedes hacer en cuadritos, pero como te digo, vamos a ponerle un poquito de empeño y de ingenio a nuestra ensalada para que esta se vea un poco más deliciosa. Vamos a ponerla en medias lunas. Como están un poquito grandes, pues entonces las voy a hacer un poquito más pequeñas. Que se vean así. Un tipo abanico, algo así. Pero que se vea deliciosa. Y pues ahora ya le pusimos el quesito. Vamos a agregarle aquí mismo un poco de atún. Vamos a centrarlo. Vamos a centrarlo justamente nada más en la rebanada de jitomate. Ahora vamos a ponerle algunas aceitunas. Estas aceitunas supuestamente venían rellenas, pero creo que no trae nada de relleno. En este caso solamente le voy a poner las aceitunas verdes. Bueno, y una negrita. Se me antoja una negrita aquí, acomodadita, arriba del atún. Arriba aquí del atún. Entonces, pues ¿qué más vamos a ponerle? A ver, ¿qué más se les antoja? Yo en mi cocina pues también le encontré un poquito de pepitas. Entonces eso también se las voy a agregar. Tratando de que en cada rebanada de jitomate pues tenga sus semillitas, sus pepitas. Ahora vamos a agregarle un poquito de zanahoria. Como ven, las ensaladas no necesariamente tienen que ser muchísimas, cantidades enormes. Y pues al final lo único que estamos haciendo es que nuestra comida se vea un poco exagerada. Y pues al comerla ya, muchas veces ya llenamos nada más de ver nuestra comida. Entonces necesitamos ponerle un poquito de, pues, de creatividad en formar nuestra ensalada. Y también, pues no hacer cantidades enormes o servirte cantidades enormes para que esto después, pues ya no te apetezca. Así que vamos a hacerla un poquito ligerita, suavecita. Digo, suavecita quiere decir que pues pequeña, chiquita. Porciones pequeñas. Pues como vieron, corté cebolla en medias lunas. Ahora se la voy a agregar aquí en mi ensalada. Te recomiendo, antes de agregar la cebolla, para quitarle un poquito lo picocito, ese juguito que nos hace llorar. Te recomiendo ponerlo en un poco de agua con vinagre blanco. Y este te va a ayudar a que suavice la cebolla. Bueno amigos, pues así. Así sí, de simple es nuestra ensalada. No necesita nada más. Vean nada más, qué deliciosa. Aquí nada más le vamos a agregar una riquísima vinagreta. Pero antes de eso, le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Unas cucharaditas. También te voy a comentar algo. Si, en dado caso, tú no quieres agregarle atún, pues lo puedes hacer con un poco de pechuga de pollo o pescado. Bueno, pues así queda nuestra primera ensalada. Porciones pequeñas y pues muy nutritiva además. Ahora vamos a continuar con nuestra segunda y última ensalada. En dado caso que tú quieras que te muestre algunas otras ensaladas, pues solamente pídemelo ahí en los comentarios. Déjame lo que quieras o quisieras que yo prepare para ti. Bueno, esta es mi primer especial de ensaladas. Y pues como te digo, espero que haya muchas más. Y pues espero que te gusten para continuar ofreciéndote y preparándote deliciosas ensaladas súper sencillas, económicas y rápidas de preparar. En dos por tres. Ahora vamos a preparar nuestra segunda y deliciosa ensalada. Es súper rápido, igual que la anterior, pues así de rápido es preparar nuestras ensaladitas. Estas son espinacas, son espinacas, ya están súper desinfectadas, lavaditas. Ahora lo que voy a hacer nada más es encortarlas. Déjenme quitar este pedacito que está un poquito maltratado. Ahora las vamos a cortar en forma de bastoncitos, media lunas. Bueno, pues como lo quiera la vamos a picar y la vamos a dejar así mendudita para que nuestra ensalada se vea pues un poco diferente a la anterior. Ahora la vamos a poner espolvoreada aquí en nuestro plato. Estoy preparando una porción. Una porción para una persona. Estoy preparando para una porción por persona. Bueno, ahora voy a ponerle unos jitomatitos por mitad. Unos jitomatitos sherry. Vamos a utilizar y agregarle apio. Le vamos a quitar, te recomiendo quitarle estas cebritas ahora en que lo estás comiendo, pues este no se te vayan, estas cebritas se queden entre los dientes. Y pues este lo voy a picar en cuadritos. Cuadritos pequeños. Y al igual se lo vamos a espolvorear a nuestra ensalada. Bueno, como ven así va quedando nuestra ensalada. Súper sencilla, fácil de preparar. Sobre todo muy fácil. Ahora aquí le voy a agregar este delicioso cacahuate tostadito. Ya con salecita, bien es con saladito este cacahuate. Entonces este le va a dar un toque delicioso. Mmm, ¿qué más le voy a poner? Bueno, pues ahora le voy a agregar algo que le dé un poquito de color. Y como les había dicho, yo aquí tengo un poquito de betabel rallado. Entonces pues eso le voy a agregar a mi ensalada. Un poquito de betabel. Y bueno, pues acabo de ir al refri y me encontré este pepino que no lo quiero dejar pasar de largo. Y lo voy a utilizar. Vamos a limpiarlo. Como saben, hay que tallarle por las extremidades primero para que este no amargue, se suavice su sabor. Ahora voy a quitarle un poquito de cáscara. Solamente un así, un pedacito no. Y pues así para darle una estética nada más. Cuestión de gustos. Y ahora lo voy a picar de este lado, de donde está un poquito más amplio, más grandecito. Voy a hacer unos cortes redondos y al mismo tiempo lo voy a cortar por mitad. Y así sucesivamente lo voy a hacer con todo para decorar nuestra deliciosa ensalada de hoy. Y pues se los vamos ahora a agregar aquí a la ensalada. Yo lo voy a poner por la orillita como haciendo un borde, un borde, un borde a la ensalada. Y pues ya por último para terminar nuestra deliciosa ensalada, vamos a agregarle, espolvorearle aquí encima. Un poco de queso feta, que este le va a dar un delicioso sabor. ¿Y por qué lo estoy haciendo así yo con mis manos? Porque quiero que todo caiga a su sabor y se integre en mi ensalada. Así queda nuestra deliciosa ensalada, nuestra segunda ensalada de hoy. Y pues ahora voy a prepararles una vinagreta. Espero y les guste. Este es a mi estilo. Vamos a preparar ahora sí nuestra vinagreta. Como saben, pues en las ensaladas para darle un delicioso y pues delicado sabor es recomendable pues agregarle una vinagreta o un aderezo. Pero eso sí, se los recomiendo prepararlo en casa porque normalmente viene con muchos conservadores ya los que vienen preparados. Así que es mejor preparar todo en casa con productos naturales. Bueno, lo primero que vamos a hacer para nuestra vinagreta, yo aquí tengo el jugo de un limón completo. Es un jugo, es el limón completo. También aquí tengo la mitad de una naranja exprimida. Pero eso sí que sea todo natural. Como ven yo aquí tengo las naranjas donde lo exprimí. Y pues también hice un jugo de naranja natural para acompañar mis deliciosas ensaladas. Ahora, ¿qué más vamos a agregarle aquí? Pues le voy a agregar media cucharadita de ajo. Este es ajo deshidratado. Vamos a revolverlo bien. Cada paso, cada ingrediente que le vamos dando, le vamos agregando. Vamos a revolverlo. A tratar de integrarlo más bien, eso es. Pues también le vamos a agregar, yo aquí tengo frambuesa. Aquí son como unas 5 frambuesas que yo piqué perfectamente hasta hacerlas un poquito puré. Esto le va a dar un delicioso sabor a nuestra ensalada, puesto que tiene un toque dulcecito. Y pues a la vez también le vamos a agregar una pizca de sal. Bueno, y también le voy a agregar un poco de orégano. Esto también lo voy a hacer sin medir, solamente una pizca. Lo que agarro con mis 3 dedos. Y pues ya, ahora le voy a agregar 2 cucharadas de vinagre, vinagre blanco. Ahora lo vamos a mezclar. Les recomiendo primero, pues agregar el jugo, los jugos que van a utilizar ácido, los jugos ácidos. El vinagre, batirlo perfectamente. Y al final agregarle el aceite de oliva si lo van a utilizar, que es normal para una vinagreta. Así que pues vamos a revolverle bien, a batirle aquí, que se mezcle. Pero recuerden que al final, de todas formas, las vinagretas, lo que lleva los ingredientes, se van al fondo y el aceite queda encima. Entonces, pues eso es muy normal. Ahora le vamos a agregar 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Yo aquí tenía la cucharada de medir y pues lo hice con una cuchara normal sopera. Y así queda. Esto es todo. Esto es una vinagreta deliciosa que se las recomiendo para sus ensaladas. Ahora sí, vamos a agregársela a la ensalada que ya preparamos. Y pues ya están nuestras ensaladas, pero les quiero presumir el pan con las que yo las acompaño. Así calientito, con un poco de ajo, ajo en polvo y pues ya queda delicioso. No necesitas agregarle mantequilla, no es necesario. Cuando el pan ya está rico y suave, no necesitas más. Bueno, pues ahora aquí ya tienen las ensaladas que preparamos el día de hoy. Bueno, pues yo se las recomiendo para que estas ensaladas las sirvan en el centro de la mesa. Son ideales para compartir en una buena comida con amigos o simplemente en una rica cena. Bueno, pues ahora miren, esta es la vinagreta. Así queda, como les digo, esta se va separando. Vamos a revolverla un poco y agregársela a nuestras deliciosas ensaladas que hemos preparado el día de hoy. En serio que esto les va a encantar. Les va a fascinar el sabor tan delicioso que queda de nuestra vinagreta con frambuesa. Y pues, ¿qué más? Yo también les quiero comentar. La voy a acompañar con un delicioso jugo de naranja preparado, de recién hechecito. Así que pues no nos podemos quejar. Esto es una verdadera comida. Tratemos de comer sanamente para tener una vida sana, sin enfermedades, sin estar todo el tiempo cansado. Entonces, que nos pasan, que nos da una mala energía, pues muchas veces lo provoca exactamente eso, lo que comemos. Ya sabes que lo que comes es lo que eres. Así que amigos, bueno, esto es todo. Gracias por acompañarme. Como siempre, les recomiendo mis páginas YouTube y Facebook. Si se pueden suscribir o quieren hacerlo, se los agradezco mucho. Y pues también si comparten mis videos, mil gracias. Bueno amigos, pues creo esto es todo. Espero les haya gustado. Y como siempre, les digo, si tienen algún comentario, pues déjenmelo ahí abajito. Y pues yo se los contesto con mucho cariño. Muchas gracias a todos mis amigos por acompañarme en mi estreno. Gracias de corazón a todos ustedes. Se los agradezco por siempre estar ahí apoyándome. Y pues que más, solamente me queda despedirme y después regreso con otra sorpresa más. Hasta luego.